En Arevalo, durante julio, 50% de descuento en ecografías 4D para que controles tu embarazo y veas a tu bebé en movimiento con rasgos más definidos y hasta haciendo algunas muecas. Pasá por Arevalo de 24 de septiembre 942 o pedí turno al 430-6666. Arevalo, seguro y confiable. Gracias por ver el video.